Estadio Music Display Es el display alternativo de tu fin de semana Una tramposa como tú Que por día miente tanto Y que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Y ahora escucha mi relato Ella besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta sentí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que sola te irás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por allí Que se rían de mí Y que se burlen de ti Y que te hagan la seña Ay, con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Ay, mírame, la debes a mí Sola y lastimada Como tonte lloras Pero vete, ya es tarde Que ella me viene a buscar Y esto es Proyecto A Estadio Music Deja más allá de la humanidad ¿De qué me sirve? Salsa al estilo de Preguntarte quién te llama ¿De qué me sirve? Estadio Music ¿De qué me sirve? Prohibirte que no salgas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte por qué cambias ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Para que me seas fiel Yo no andaré detrás de ti Eso no sirve de nada La fidelidad no se exige Ya nace En la medida en que uno ama DJ Julio Bimuri Juegas al amor Rompes corazones Sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie Decirte por favor No quiero que sigas Tocando el olor de tu cuerpo En otros brazos Y eres, lastimas mi mente Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Tú no puedes seguir Tú no puedes seguir jugando a dos amores Tú no puedes seguir rompiendo corazones Tú no puedes seguir rompiendo corazones Oh no Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Y eso juegas así Juegas al dolor A las complicaciones Que te encanta esta situación Que todos te miren Que todos te amen Te hace sentir mejor Me mata pensar Que puedas lograr en tu vida Otro lazo Camino entre tanta gente Sin saber Qué puedo hacer Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas de mí Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Por eso juegas así Tú no puedes seguir Jugando a dos amores Tú no puedes seguir Rompiendo corazones Me estás haciendo daño Y te aprovechas Tú sabes que te quiero Por eso juegas así Estadio Music Display Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde DJ Julio Vigone Se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Carece de encanto la flor Que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti Tú te sientes sola Porque soy yo El que enciende tu hoguera Solo con mirarte Porque soy yo Quien te transporta a otro mundo Nomás con besarte Porque soy yo Porque soy yo El único El único que puede calmar tu ser Porque soy yo Un amante como yo No se encuentra donde quiera Porque soy yo Porque soy yo Quien llena tus vacíos Completamente Porque soy yo El motivo porque te vas El único hombre Por quien tú vuelves Porque soy yo Quien te hace sentir La mujer más amada Porque soy yo Quien te hace sentir Completamente realizada Porque soy yo Porque soy yo Tu único amor Porque soy yo El dueño Entero de tu corazón Una lágrima Si no es sincera Una mirada Que nada refleja De que sirve una carta Que simplemente llega O una canción Si no se escucha siquiera De que sirve un abrazo Si no internece O una caricia Sin la sensualidad que tiene Cuando la caridad se impone De que sirve un instante de amor Si verdades Como tú quieres Dejarte ir Para que vuelva si puedes El amor No se le puede mentir Una mentira que quiere No le duele a el amor Solo con verdades No quiere beber Porque el amor No se le puede mentir Una mentira que quiere No le duele a el amor Para ser feliz No le duele a el amor No me mientas No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma Y me entristece la vida No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor No me mientas Siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí Estalio Music Display Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujo Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Apágale luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Sin corazón Que llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre ¡Gracias! Me están dando ganas De sentirme bien Pero para eso Necesito un beso De mi ex De esa persona Que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te entorte Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene El corazón Y te contiré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debía Haber escuchado Y ya ves Me gusta prometer Y no cumplir Aunque entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te contiré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso en la boca A una persona A una persona Sin esencia Te encontré Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados Y te cumpliré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir Y te cumpliré para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca a una persona sin esencia He venido a decirte que no vale la pena Continuar de este modo que esto se acabó Pero me faltan palabras, me traicionan las fuerzas Y ahora que estamos de frente, no sé qué es peor Si vivir contigo, morir sin ti Si escapar de todo, luchar a ti Si entregarme todo, guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti Si esperar la lluvia o el sol de abril Si tragar de nuevo o dejar aquí todo el amor Lo he tratado mil veces Inventando maneras Y he callado mis penas Pero para que, tú no sientes lo mismo Y es mejor que me vaya Pero te debo en mi almohada Y no sé qué es peor Si vivir contigo, morir sin ti Si escapar de todo, luchar a ti Si entregarme todo, guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti Si esperar la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo o dejar aquí todo el amor No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Doble, será la pena Doble, cuando se piensa bien Juntos viven tú y él Y estás tan sola Y estás tan sola En tus ojos de TV Sé que te imaginas Sé que tienes si le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el amor Pero es el que demorra tu piel Y muero en silencio ¡Basta de vivir! Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién llamarás, es tu derecho No te dé duda que tu inteligencia no mide la posibilidad De que si estás con él puedes ocasionar un sentimiento de culpabilidad Hoy me di cuenta que lo que tú sientes por mí no es amor de verdad Creo que barbaridad como a punto pasar Que con mi mejor amigo me ibas a engañar Ni todo el dinero del mundo te puede comprar la felicidad Ay que tú crees que puedes lograr con ese mal hombre Y con qué cara tú vienes a pedir perdón no lo puedo aceptar Eres la mala del cuento y verás el final que tienes Me dejaste, tú sabías que ibas a lastimarme Lo que hiciste fue un acto cobarde Cuánto daño tú pudiste causarme O qué va, qué creías que yo no me daría ni cuenta Que por bollas y un par de maletas Me marcabas de forma indiscreta Nada más Infidelidad Es lo que tú me hiciste solo por vanidad El amor no se lleva como a una cartera Así nada más Infidelidad Es un acto cobarde de traición y humildad Tú no tienes remedio Y a mí solo me te da Volver a empezar Estás con él Porque seguramente sola no podrías Salir al mundo donde otra me acaricia Estás con él Estás con él Porque él te ayuda a arrepentirte de buscarme Porque aunque él sabe que intentarlo es un desastre Él se conforma con las obras del deseo Aunque su mundo se derrumbe el día que llame Aunque estés con él Aunque estés con él No se han borrado mis caricias de tu cuerpo Y esa pasión con la que te amo en estas manos Con las que escribo Que aún te amo Aunque estés con él Pues por la noche es mi comedia favorita Buscando cosas que te acuerden de mi risa Aunque estés con él Yo te necesito Y tú me necesitas Estás con él Estás con él Hasta que a mí me dé la gana de llamarte Hasta que vaya a rescatarte de ese abismo Hasta que quiera convencerlo de sus miedos Él sabe bien que como yo no puede amarte Aunque estés con él No se han borrado mis caricias de tu cuerpo Y esa pasión con la que te ama en estas manos Con las que escribo Que aún te amo Aunque estés con él Hacés de cena mi comida favorita Y buscas cosas que te acuerden de mi risa Aunque estés con él Yo te necesito Y tú me necesitas Aunque estés con él Sabes que me necesitas También soy quien conoce tu cuerpo Quien vive en tus sueños El que te hace estremecer Aunque estés con él Como yo él no puede amarte Y tienes que confesar Que soy el dueño de tu piel Y tú lo sabes que mujer No es igual, no es igual Lo que tú sientes con él No se puede comparar No es igual Cuando conoces Cumplies tus deseos Como yo nunca lo haré No es igual Un vacío intenso existe Dentro de la vida mía Me está matando Sin saber por qué Este amor tan grande Que me ahoga Si te vas Ya no quiero más Saberlo de ti Si un día te dije Quítate la ropa Pues hoy te digo Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas Ponte ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos Que nadie nos mire Porque este amor No puede ser de un todo Y para los demás Este amor tan grande Que me ahoga Si te vas Ya no quiero más Saberlo de ti Si un día te dije Quítate la ropa Pues hoy te digo Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante DJ Julio Vimón Si me perdonas Ponte ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Sansa al estilo de Que nadie nos mire Este amor no puede ser de un todo Y para los demás No quiero ser tu amante Si me perdonas Ponte ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos Que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo Y para los demás Tu amante no seré Tu seré tu amante Ya mi paciencia se agota o no De esperarte Y no llega Tu amante no seré Tu seré tu amante Esperarte, besarte Y amarte a escondidas Ya no quiero esa agonía Tu seré tu amante ¿Quién te canta? ¿Quién te canta? Maricota Tu maricota es el que le encanta las cosas que le pasa al corazón Y aquí te lo demuestra cantando y me salta el montón Tu amante no seré Tu amante no seré Tu seré tu amante Si me perdonas Ponte ya la ropa Ya no soy tu amante Quiero ser tu amante Y la que lo han dicho Entonces van y postan Vamos pa'lante Sin pensar en la vivienda Y lo ven Es decir No seré tu amante Hay que vivir la vida sin pensar en la cosa mala que le pasa Si te achandas y eso fracasas Tu amante no seré Tu seré tu amante Ya son las doce y no llega Se acabó No seré tu amante